La Secretaría de Seguridad Ciudadana registró saldo blanco luego del macrosimulacro nacional 2019 en la capital del país, donde participaron más de 5.500 policías. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en que reforma el artículo 28 de la Constitución, que elimina la condonación de impuestos. A través de una carta escrita a puño, Rosario Robles Berlanga, recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, por el presunto delito ejercicio indebido del servicio público, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo, pues dice ser víctima de múltiples artimañas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que con la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intervenga de manera directa en la asignación de plazas a maestros. El Grupo de Lima presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que pide la creación de una comisión que investigue las violaciones a las garantías fundamentales ocurridas en esta nación desde enero de 2014. Tras celebrar la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, la Cancillería destacó que México y Uruguay ratifican que la vía del diálogo y la negociación es la única aceptable para alcanzar una solución pacífica a la situación por la que atraviesa Venezuela. Estados Unidos expulsó hoy a dos miembros de una misión diplomática de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas bajo el argumento de que se involucraron en actividades que dañan la seguridad nacional estadounidense. Notimex. Comunicación global.